En la palabra viva de este domingo, el Señor Jesús nos hace un reclamo y es fuerte cuando nos dice que seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Por eso es una mirada frontal que nos hace nuestro Señor y es que en ocasiones se nos hace complicado predicar y hacer. Por eso está la invitación de este domingo en el Evangelio de Según San Mateo, porque el Señor siempre quiere que nosotros seamos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Por eso que hoy lo que nosotros predicamos lo hagamos obra en nuestra vida. Gracias por ver el video.